Durante la mañana del lunes, trabajadores adscritos a este plan de la Delegación de Limpieza Viaria han desinfectado todo el entorno de la Avenida de la Hispanidad, de la barriada de Puente Mayorga. Por otra parte, otro grupo de operarios adscritos a esta delegación han repasado la popular calle Málaga, la zona más comercial de San Roque Ciudad. El producto desinfectante que se usa es agua caliente y clorodiluido aplicado a presión. Por otra parte, la limpieza tradicional, con barrido manual y con maquinaria, se sigue realizando en todo el municipio. El trabajo del Plan de Desinfección Municipal continúa como el primer día desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020 por cada rincón del término municipal, sin tener en cuenta el nivel de incidencia de cada momento. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya.